Eliminar la grasa corporal, claro que se puede y es posible y real con XB, el mejor quemador de grasa que hay en el mercado y es de la marca UN, la excelencia en nutrición. Es que XB además te ayudará a activar tu energía durante tu entrenamiento y así poder quemar esa grasita que te está molestando de una vez por todas. Puedes estar en forma todo el año con XB. Viene en sabores de guaraná y de piña. Yo me inclino por los dos. Están deliciosos. Prueba de una vez por todas XB y verás los resultados. En forma llega gracias a Universe Nutrition, UN, la excelencia en nutrición. Gracias a UN, la excelencia en nutrición. Hoy vamos a aprender a definir nuestros brazos. Tengo dos ejercicios, bíceps y tríceps, pero te voy a dejar unas indicaciones para que tú lo puedas hacer en series seguidas y sin parar. El primer ejercicio vamos a colocar las pesas en esta posición con los brazos pegaditos al tronco y vamos a comenzar a hacer este movimiento alternado. Flexiono y extiendo. Recuerda que tienes que extender todo el brazo y flexionarlo también. Las rodillas un poquito desbloqueadas, el tronco firme y la espalda muy derecha. Vas a hacer de esta primera combinación 16 repeticiones. Hago la número 16. Inmediatamente dejo una pesa, me quedo con una y me voy a enfocar en los tríceps. Coloco los brazos pegaditos a la cabeza y desde esta posición voy a hacer 16 repeticiones de copa tríceps, llevando la pesa por encima de la cabeza. Como podrás ver son movimientos seguidos. Termino la número 16 y ¿qué voy a hacer ahora? Agarra nuevamente la pesa y inmediatamente después vas a combinar 16 repeticiones de bíceps alternados. Seguidito, seguidito y sin parar. Una vez que logro la número 16, no hay descanso, ojo, dejo nuevamente la pesa, me quedo con una sola y me pongo en posición para los tríceps y me voy con 16 más. Como verás, no paro ni para descansar un ratito y cada la tarea es hacer por lo menos cinco series de estas combinaciones de bíceps y tríceps.